El Sistema Internacional de Medidas, abreviado como SI, se estableció en 1960 en la Conferencia General de Pesas y Medidas, un evento importante, lleno de gente importante y sobre todo muy inteligente. A partir de ese momento, el Sistema Internacional de Medidas se ha vuelto el sistema con el cual realizamos mediciones en las distintas áreas de la ciencia. El Sistema Internacional de Medidas consta de 7 unidades básicas y 45 derivadas, pero no te preocupes, en este video solo abarcaremos las unidades básicas, específicamente 4. Por un lado, tenemos al segundo. El segundo nos permite medir el tiempo. Como dato curioso, ¿sabías que el primer vuelo exitoso duró 59 segundos exactos? Muy poco, ¿cierto? Por otro lado, tenemos al metro. El metro nos permite medir la longitud. ¿Sabías que el edificio más alto de Latinoamérica mide 300 metros? Esos son aproximadamente 3 cochilas, o 189 popesponjas. También tenemos el Kelvin. El Kelvin nos permite medir la temperatura. ¿Creías que 0 grados era helado? Pues imagínate 0 grados Kelvin. Esto es lo mismo que menos 273 grados Celsius. Pero aún no saquen las bufandas. Ni siquiera el punto más frío del universo mide 0 grados Kelvin. Por último, pero no menos importante, tenemos al amperio, el cual nos sirve para medir la corriente eléctrica. ¿Sabías cuántos amperios hay en la corriente eléctrica de un rayo? Pues te sorprendería saber que es la misma cantidad de amperios que se necesita para encender 200 autos. Hoy solo les hablamos de 4 unidades de medida. Pero si aún tienen curiosidad de saber cuáles son las otras 3, manténganse sintonizados a nuestro departamento de física. Manténganse curiosos y recuerden, divulguen la idea.